Hola amigos, bueno en esta ocasión acompáñenme a hacer otro videito más en esta ocasión una clienta se ha contactado conmigo para que le haga un trabajito y este trabajito es de lavarle una ropita interior que ella tiene pero en esta ocasión les voy a explicar como a mi me gusta lavarlas bueno, a mi me gusta fregarlas bien a mano no me gusta utilizar la lavadora porque daña las prendas de vestir entonces así me gusta lavarlas a mano, me gusta fregarlas bien para que queden bien limpias y se puedan usar así es mis amigos, con harto jaboncito y refregar bien duro para que salga todo el sucio porque es una prenda interior y ya saben que la ropa interior tiene que ser bien limpia porque si no nos puede caer una infección a nuestras partes íntimas y eso no vamos a querer, sobre que ahorita está muy cara la medicina y sobre que ni hay, bueno ya saben mi gente, si no quiere visitar al ginecólogo refriegue bien sus tanguitas ¡Gracias! ¡Gracias!